Nosotros con más información y con buenas conversaciones, como mantenemos a menudo. En este caso, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Santiago Sanfilippo. Exactamente, que ya está en comunicación con nosotras para hablar de estos temas que siempre nos preocupan. Y además, tenemos un buen consejo cada vez que hablamos con el doctor, porque tenemos a Col Restol, que es el suplemento, justamente, dietario, que ayuda mucho a protegerte, a proteger tu cerebro, a llevar una vida muchísimo más saludable. Siempre que lo presentamos, también te contamos de los beneficios que tiene este producto. Pero hoy, si te parece, nos vamos a centrar en una situación que realmente conmovió a toda la República Argentina, esto trascendió también a otros países, que fue la lesión que sufrió en pleno partido Javier Altamirano. Estuvo realizando algunas convulsiones. Esto pasó durante el desarrollo del partido de estudiantes frente a Boca, por la que luego fue internado este joven jugador. Se conoció el diagnóstico oficial y se trató de una trombosis del seno longitudinal superior del cerebro. De esto vamos a estar hablando qué es lo que ocurrió, qué significa este diagnóstico, qué posibilidades de recuperación tiene este joven jugador y, bueno, cuál es la incidencia del episodio que sufrió. Le damos la bienvenida, entonces, al doctor Sanfilippo. ¿Cómo le va? Buena mañana. Susana y Paola los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un buen día. Muy bien, muy bien. ¿De qué se trata? ¿Fue una trombosis lo del jugador? Sí. En realidad, los accidentes cerebrovasculares se dividen en dos. En los hemorrágicos, por ejemplo, cuando se rompe un aneurisma y se libera sangre dentro del cerebro. Y los obstructivos, cuando se obstruye una arteria, por ejemplo, una vena y se produce un infarto cerebral. En el caso de los obstructivos, se dividen en trombosis y en embolias. En embolias es, por ejemplo, cuando uno tiene algún problema en una válvula cardíaca o tiene una arritmia cardíaca y se produce el desprendimiento de un pequeño coagulito chiquito que va a impactar en el cerebro y va a producir un infarto cerebral. En el caso de la trombosis, en realidad, lo que es un acúmulo que de a poco se va haciendo, a veces en forma mucho más rápida, otras veces en forma más lenta, donde se acumulan las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, fibrina, todo el material que está dentro de la sangre. Y eso produce una obstrucción completa. En este caso, no se obstruye una arteria, sino que lo que se obstruye es una vena. Y la vena que se obstruye, en el caso de Altamirano, la longitudinal superior, que es una vena que está en el medio del cerebro y que recoge las venas de ambos hemisferios. O sea que es una vena principal. O sea que la vena, recuerden ustedes que las arterias van del corazón hacia afuera y las venas es la que mandan la sangre nuevamente al corazón. O sea que las venas son el retorno. En este caso se produce una obstrucción. Por lo tanto, esa obstrucción provoca edemas, hinchazón, provoca inflamación en toda la zona. Y si esa inflamación es muy importante y la lesión es muy importante, puede llegar a producir determinados síntomas. Doctor, quiero focalizar ahí. Acá la convulsión fue un síntoma muy severo, prácticamente inmediato, y que no había dado otra sintomatología previa. ¿Puede llegar a darse el caso de que haya algún tipo de alarma a la cual estar atenta? Estamos hablando de un jugador de elite de tan solo 24 años. Digo, ¿puede llegar a darse el caso de que haya signos previos antes de llegar a ese cuadro tan severo de la convulsión? Sí, muchísimas veces los síntomas previos tienen que ver con una sensación de malestar cefálico y un dolor de cabeza importante. Ese es el síntoma principal que nos avisa de que puede estar ocurriendo algo. También, si el edema es muy importante, puede dar confusión, desorientación, obnubilación. En el caso de Altamirano, por lo que se dijo después, aparentemente esto no ocurrió, ocurrió de forma brusca y no tuvo el aviso previo, digamos. Pero en muchísimos casos sí hay un aviso previo. Claro. Doctor, ¿y hay formas también de prevenir, digo, una trombosis? Y bueno, a ver, primero es que ahora una vez que se hizo el diagnóstico de por el problema que le ocasionó la convulsión, en este caso una convulsión generalizada que nosotros llamamos tónico-clónica, donde el paciente primero endurece los músculos y luego al relajarse se sacude, por ejemplo, muchas veces de mordedura de lengua, de amnesia, de lo que le pasó. Hay que averiguar por qué se le produjo la trombosis. Entonces hay que hacer toda una serie de estudios para saber si tiene algún trastorno en las plaquetas, por ejemplo, en la agregación plaquetaria, si hay algún trastorno en la vena en sí, desde el punto de vista de algún tipo de malformación previa, si existe algún trastorno en la coagulación. O sea que hay que estudiar el motivo por el cual se produjo la trombosis. Ustedes saben que lo más frecuente... No, no, que le iba a decir que uno conoce como cada día más casos de gente que tiene trombosis, jóvenes y jóvenes. ¿Usted ve esto también, doctor, que hay más consulta, que hay más pacientes o solo es que, por ejemplo, no sé, se ha dado más difusión de la cantidad de casos? No sé cuál de las dos cosas. No, en realidad no hay aumentado mucho. Uno de los que más conocen, que ustedes conocerán sin duda, es la trombosis que se produce en las piernas. La gente que tiene problemas venosos profundos, por ejemplo. O, por ejemplo, si un paciente está mucho tiempo en cama, la sangre al no funcionar, por ejemplo, a ver, ¿cómo llega la sangre de las piernas al cerebro? Por medio de la contracción de los músculos. Cuando uno camina, hace que la sangre vaya hacia arriba. Vence una válvula y la sangre va hacia el cerebro. Si uno tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, está mucho tiempo en cama, eso no se produce. Por lo tanto, la sangre se acumula y se produce una trombosis en las piernas, que es lo que más conocemos, la trombosis en las piernas. La peligrosidad de la trombosis en las piernas es que puede desprenderse un coágulo de esa trombosis y puede ir al pulmón y, por lo decir, un trombomolivo pulmonar, el cual es muy grave. Eso es lo que más conocemos. Las trombosis del cerebro, si bien se presentan, no son frecuentes. Son bastante infrecuentes, digamos. No son una patología muy común. Doctor, yo le quería preguntar, por lo menos de mi parte, dos preguntas más. ¿Le pueden quedar secuelas a este jugador? ¿Qué tipos de secuelas serían? Y si esto le permite a futuro volver al campo de juego. O sea, ¿puede volver a tener la exigencia deportiva que tenía? Sí, a ver, con respecto a las secuelas va a depender primero. Las convulsiones de por sí no dejan secuelas. La convulsión es una manifestación de lo que tuvo, así que no le va a dejar ninguna secuela, seguramente. Ahora, la trombosis, si produjo un área de edema importante con compresión de alguna de las neuronas, bueno, puede dejar alguna secuela por alguna lesión en alguna de las neuronas y eso produce algún tipo de déficit. Por lo general, no suelen dejar secuelas. Por lo general, a veces son quirúrgicas las resoluciones, otras veces no. En el caso de él, no es quirúrgico, fue llevado al genio y no es quirúrgico. Y con respecto a su futuro posterior, bueno, va a depender de cuál es la causa de esta trombosis. Y si se descubre que tuvo, que tiene algún problema, bueno, va a depender de eso, fundamentalmente. Ahora, si no tiene ningún problema, se resuelve prácticamente, bueno, podemos considerarlo como un hecho aislado y quizás su futuro, desde el punto de vista deportivo, no esté comprometido. Bien. Doctor Santiago Sanfilippo, siempre es un placer escucharlo. Le agradecemos mucho por este contacto con Ahora Litoral. Muchas gracias. Buena mañana. Gracias, con la mamá y que tenga una feliz pascua. Igualmente, gracias. Igualmente, que disfruten mucho. Gracias, gracias. Bueno, reiteramos la importancia de este suplemento, Pau. Es un suplemento natural.